Hola, os damos la bienvenida al centro de profesorado de Sabiñanigo. Hoy, día 24 de octubre, día de las bibliotecas, queremos presentaros un espacio que seguramente no conocéis, nuestra nueva biblioteca. Hemos estado trabajando para crear un lugar de consulta, estudio o trabajo que resulte agradable y acogedor y para organizar de una manera sencilla y accesible el fondo bibliográfico de que dispone el centro. Aquí, en esta sala, tenemos los libros de temática educativa general y de áreas y especialidades de educación, lengua y literatura, de idiomas, ciencias sociales, de ciencias, matemáticas, artes, educación física... Además, literatura infantil y de consulta, los libros de las maletas viajeras que en cursos anteriores se prestaban a los centros y que, dadas las restricciones actuales, podéis llevaros a título personal. Hemos colocado en el pasillo, en una zona común más a la vista, los libros de dos secciones muy demandadas, coeducación e igualdad y convivencia e inclusión. Como vais viendo en nuestra página web y en el boletín semanal, cada mes presentamos un libro que queremos dar a conocer. El libro del mes tiene su espacio fijo en el pasillo. En octubre, el protagonista es Gianni Rodari, porque el día 23 se conmemora el centenario de su nacimiento. Tanto este, la gramática de la fantasía, como cualquier otro libro, pueden llevarse en préstamo. Tenemos más proyectos para nuestra biblioteca. Uno muy ambicioso es dar a conocer los fondos desde una sección más completa y atractiva de la página web. Y, por supuesto, seguiremos acercando los libros y la lectura desde la biblioteca del centro de profesorado a cualquier docente que los necesite, porque, como sabéis, todo, todo, todo está en los libros. Felicidades, Rodari, siempre tan vivo. Y feliz día de las bibliotecas.